Muy sucio, me rompe la casa, me rompió los azulejos el baño, no se puede adelantar en nada por la humedad, hay un bicho que mata a los animales. ¿Piensa que es alguna víbora? Que es una víbora, más que seguro. Apareció muerto su gato, me decían. Mi gato y tres gatos más, tres gatos más, que los siento gritar cuando los muerde, porque la parte de las caderas no muerde, y después me rompió el techo de la casa, porque se desgranó todo el material. ¿Por la humedad? Por la humedad. ¿Tiene dueño este terreno? Tiene dueño, el dueño no me acuerdo, es una dueña, una mujer. Y usted ha hecho los reclamos, ¿no? A la municipalidad. Hace 40 años que estoy haciendo reclamos, 40 años. Cuando la llaman para venir, vino, limpió la punta nomás y dejó todo. Ahora la vamos a tener limpio, dijo. Nunca más vinieron. ¿Su preocupación es por lo que podemos encontrar ahí adentro? Porque puede haber víboras, ratas, de todo, ¿no? De todo, hay ratas y cucarachas, ahí junté un poco de cucarachas, porque vivo con todo veneno que me digan, todo veneno. Compro, junté un poco de cucarachas para mostrarle. Y yo no puedo usar esas cosas porque soy asmática. Claro, claro, claro. Entonces no puedo usar tantas cosas de esas. ¿Y ahora qué le dijeron desde la municipalidad? ¿Por qué no lo vienen a limpiar? Pagué lo sellado, pagué lo sellado. Terreno sigue sucio. Ese terreno sigue sucio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!